La Facultad de Ciencias Sociales para dar inicio al ciclo de charlas de la Cátedra Cambios en el Sistema Económico y Crisis Mundial, una materia que formó parte de la oferta académica de esta facultad durante más de 20 años, desde el año 2004 a cargo de Rolando hasta ahorita y en el año 2008 me incorporé yo y se incorporaron otros compañeros que formaron parte del equipo durante todo este tiempo. El año pasado, a partir de la jubilación de Rolando, la materia no siguió formando parte de la oferta académica, a pesar de que es una materia que ha sido reconocida por los estudiantes, que es importante y necesaria para la orientación en economía y que ha contribuido a desarrollar una posición crítica, una mirada crítica sobre una cantidad de temas de actualidad. Por eso estamos haciendo este ciclo de charlas para sostener este espacio en la facultad como parte de una campaña para que la materia vuelva a formar parte de las opciones académicas a partir del año que viene. Así que, bueno, le damos la bienvenida y los invitamos a seguir participando en este ciclo de charlas. Bien, mi plan es primero terminar con una idea de tipo de cambio enfocado desde la ley del valor trabajo. Yo les decía que en realidad la economía burguesa no tiene una teoría definida de tipo de cambio. Esto es interesante. Hay dos o tres ahí en competencia y reconocen que, como dicen ellos, no testean ni en todas esas teorías. Y yo creo que desde el punto de vista, con el enfoque marxista sí se puede dar una explicación coherente del tipo de cambio. ¿Bien? Bueno, en la clase anterior habíamos visto que el tipo de cambio real, que vamos a simbolizar con Q, era igual al tipo de cambio nominal por los precios en el extranjero sobre los precios internos. ¿Bien? Esto me daba una relación, un significado del tipo de cambio en términos reales. Es decir, el tipo de cambio es una relación entre canastas. En este caso, por ejemplo, si yo tomaba los precios de Estados Unidos y los precios argentinos y el tipo de cambio nominal, pesos por dólar, y vamos a tener, bien, que el tipo de cambio si, por ejemplo, era igual a 1, era canasta argentina por canasta de Estados Unidos. ¿Bien? El tipo de cambio real igual a 1 quiere decir que el tipo de cambio nominal está paridad de poder adquisitivo. Esto significa que con los mismos 100 dólares o 100 pesos yo compro la misma cantidad de bienes en Estados Unidos que en Argentina. ¿Bien? Esa es la idea de paridad de poder adquisitivo. Les comento que en la teoría burguesa, eventual, los manuales de economía internacional, se sostiene que en realidad los tipos de cambio tienen que converger a paridad de poder adquisitivo. ¿Bien? Es decir, que en todos los países deberíamos ir a una especie de mercado perfecto en el sentido de que en cualquier país del mundo, con 100 dólares o 100 francos suizos, lo que a ustedes se les ocurra, compraría la misma cantidad de bienes. Sin embargo, la economía burguesa misma reconoce que los países atrasados tienden a tener tipo de cambio real alto. Tipo de cambio real alto quiere decir, dicho en criollo, digamos que la vida para un argentino que va a Londres o que va a Nueva York o que va a Tokio, resulta mucho más caro. ¿Bien? O sea, la canasta argentina, ¿bien? Compra menos con relación a la canasta de Estados Unidos. Bien, para tratar de acercarnos a una explicación del tipo de cambio desde el marxismo, vamos a hacer un modelito muy sencillo, muy simple. Yo, en realidad, mi libro lo amplí un poco. Ahora vamos a suponer que tenemos solamente dos industrias. Una que produce un bien de consumo, que lo llamamos QC, ¿bien? Un bien de consumo. Y otra industria que produce un bien de servicio, ¿bien? Un servicio. Un servicio puede ser corte de pelo, para decirlo de alguna manera. Esta es una división que se hace habitualmente en los manuales, ¿bien? Y en la teoría económica. Vamos a suponer que tenemos dos países, un país A adelantado y un país B atrasado, ¿bien? Y que el país A atrasado, en los dos países se producen la misma cantidad de bienes, pero que el país A atrasado necesita exportar al país A adelantado, supongamos, para tener equipos de producción. En mi libro, Valor Mercado Mundial, yo amplío por eso con otro sector que significan equipos de producción. Aquí lo eliminamos para hacerlo más sencillo. Pero el país atrasado necesita importar, tener divisas, tener dólares, por ejemplo, para importar o equipos, equipos, ¿bien? Equipos de producción. Vamos a suponer que la moneda en el país A es pesos A, la moneda en el país B es pesos B, ¿bien? Pesos del país A, pesos del país B, vamos a suponer que en el país A, ¿bien? Cinco pesos A expresan una hora de trabajo y en el país B, diez pesos B expresan una hora de trabajo. Esto no quiere decir nada, desarbitrario, ¿bien? Podría haber elegido cualquier unidad aquí, no me altera el resultado. Lo que sí va a ser fundamental es que en el país A la productividad es mayor que en el país B. En general se considera que la productividad de servicios es más o menos parecida en ambos países. Un corte de pelo, ¿bien? Tarda lo mismo en Nueva York que en Buenos Aires. Pero, pero la productividad en cuanto a los bienes no es la misma. En el país adelantado es mucho más, mucho mayor que en el país atrasado. Vamos a suponer que en el país adelantado el bien A, el bien de consumo en el país adelantado se produce en dos horas de trabajo. Y que el bien de servicio en el país A se produce en cuatro horas de trabajo. ¿Bien? ¿Bien? Mientras que en el país atrasado el bien, el bien de consumo se produce en ocho horas de trabajo y el bien de servicio en el país B se produce en cuatro horas de trabajo. ¿Está? O sea, la productividad en el país adelantado es mayor, cuatro veces mayor, que en el país atrasado para producir el bien de consumo. El bien de consumo se lo conoce como transable, es exportable, ¿bien? Se puede comprar en el país A o en el país B. El corte de pelo no se puede comprar, se llama bien no transable. Bueno, en base a esto y a lo que vimos aquí, el precio del bien A, del bien de consumo en el país A, va a ser dos horas de trabajo, ¿bien? Multiplicado por cinco va a ser diez pesos del país A. Y el bien de servicio producido en el país A, fíjense de nuevo, son cuatro horas, ¿bien? Por cinco me va a salir pesos a veinte. De la misma manera, vemos aquí, el bien de consumo producido en el país B me va a salir en pesos B ochenta pesos y el bien de servicio en el país A me va a salir, perdón, aquí son diez pesos, ¿no? Va a salir aquí diez pesos, aquí me va a salir en pesos B cuarenta pesos. ¿Bien? Bueno. Con esto, recuerden ustedes que el país B debe producir este bien de consumo para vender en el país A. Es inevitable, ¿bien? Lo necesita, necesita divisas. La Argentina se está quedando sin divisas, ¿bien? Y necesita exportar, necesita tener ese precio. Bueno, si calculamos el tipo de cambio que corresponde a poder de compra, ¿bien? A paridad de poder de compra, si yo calculo el tipo de cambio a paridad de poder de compra, lo voy a dividir, el índice de precios en el país B por el índice de precios en el país A. O sea, aquí vamos a tener pesos ochenta, pesos B ochenta, más pesos B cuarenta, ¿bien? El índice de precios en el país A sobre pesos A, diez, más pesos A. ¿Cómo? Ah, veinte, ah, sí, que me confundí, sí. Ah, porque me confundí que era el consumo, ¿bien? Y más veinte de este, ¿bien? Ciento veinte dividido treinta me da pesos B cuatro sobre pesos A. Este es el tipo de cambio a paridad de poder adquisitivo. O sea, si este es el tipo de cambio nominal en el país atrasado, si este es el tipo de cambio nominal, ¿bien? En el país atrasado significa que con la misma cantidad de dinero yo compro la misma cantidad de bienes en el país atrasado y en el país adelantado. Estamos a paridad de poder de compra. O sea, vamos a Estados Unidos y la vida nos parece tan cara como en Buenos Aires, ¿bien? Más o menos estamos al mismo nivel. Eso es lo que está significando. Bien, fíjense que con este tipo de cambio, con este tipo de cambio, en este bien B, este bien del bien de consumo producido en el país B, vendido en el país A, saldría veinte pesos A. Ochenta dividido cuatro me da veinte pesos A. O sea, insisto, con ese tipo de cambio, si el país atrasado quiere exportar al país adelantado, no puede hacerlo. Porque en el país adelantado el bien A, el bien de consumo A se divide, se vende a diez pesos A y con este tipo de cambio, con este tipo de cambio producto del atraso tecnológico, este bien colocado en el país A valdría veinte pesos A, el doble. Es imposible exportar desde ese punto de vista. La única manera de poder exportar por el país atrasado, una sería avanzar tecnológicamente, ¿bien? Es decir, adoptar la tecnología de producción del país A para ser competitivo, para bajar el bien los tiempos de trabajo necesarios para producir el bien de consumo. La otra alternativa que es la que se busca permanentemente para ser competitivo en una industria atrasada en el mercado mundial es establecer un tipo de cambio, que le podemos llamar competitivo, superior al tipo de cambio a paridad de poder de compra. ¿Bien? Este tipo de cambio surge fácilmente si yo divido el precio del bien de consumo en el país atrasado, que son 80 pesos B, dividido por el precio del bien de consumo en el país adelantado. O sea, en este caso me da, en el tipo de cambio competitivo, me da 8 pesos B, 8 por pesos A. O sea, con este tipo de cambio, con este tipo de cambio, es decir, un tipo de cambio superior al tipo de cambio que correspondería a la paridad de poder de compra, ¿me van siguiendo? El producto bien de consumo generado en el país atrasado se puede vender en el país adelantado. Fíjense ustedes qué está significando esto. No está significando que el país atrasado le está transfiriendo valor al país adelantado, no hay una transferencia de valor. Lo que significa es que 8 horas de trabajo del país atrasado equivalen a 2 horas de trabajo del país adelantado. O sea, el país atrasado debe emplear 8 horas de trabajo que en el país adelantado equivalen a 2 horas de trabajo. Ese es el intercambio realmente desigual que existe en esto, no sé si se entiende. El intercambio desigual que está existiendo aquí, no es que el país atrasado, al tener más baja tecnología, produce más valor. Esto desde el punto de vista marxista es imposible. Si un país tiene tecnología atrasada, en el mercado mundial o en el mercado de otro país adelantado, no genera más valor. Lo que sí significa es que el país atrasado debe emplear más horas de trabajo para venderse bien en el país adelantado. O sea, insisto, en este ejemplo, 8 horas de trabajo aplicadas al bien de consumo en el país atrasado equivalen a 2 horas de trabajo aplicadas con la tecnología adelantado en el país adelantado. Esto es lo que está marcando esta diferencia de productividad. es lo que está mostrando la tendencia estructural a que los países atrasados tengan un tipo de cambio por encima del tipo de cambio de paridad de poder de compra. Es decir, hay unas tablas de la estadística de la economía burguesa que se llaman las pentables internacionales que dicen que posiblemente el fenómeno más comprobado en el comercio y en la economía mundial es el hecho de que los países atrasados tienden a tener un tipo de cambio real por encima del tipo de cambio que correspondería a paridad de poder de compra. ¿Bien? Este es el, digamos, el determinante de fondo que está planteando que el tipo de cambio tiende a estar elevado por encima del nivel de paridad de poder de compra. Se explica desde la teoría del valor trabajo, no desde la teoría de las preferencias individuales, no desde la teoría de la utilidad marginal del consumo, cosas por el estilo, sino se explica desde la ley del valor trabajo. No lo voy a hacer ahora, pero esto se puede complejizar poniendo tasa de ganancia, precios de producción, haciendo un pequeño modelo de mercado mundial. ¿Bien? No lo vamos a hacer aquí. Bien. Segunda cuestión que quería señalarles. A ver. Esta sería una, esta sería como una determinante estructural, insisto. Lo cual no significa que permanentemente o siempre los países atrasados tengan un tipo de cambio real alto, es decir, por encima del nivel de paridad de poder de compra. ¿Por qué? Porque existen otros determinantes que podemos llamar macroeconómicos que hagan que durante periodos relativamente largos de tiempo, algunos años, etc., algunos meses, el tipo de cambio real se acerque a paridad de poder de compra a pesar de que no está avalado por la productividad. A ver, pongamos un ejemplo. Bajo el gobierno de Menem, desde que se instala la convertibilidad, el tipo de cambio en la Argentina se acercó a un nivel de paridad de poder de compra con el dólar norteamericano. Era la época en que los argentinos decían que el mayor, la vida está más o menos como en Buenos Aires. ¿Bien? ¿Qué estaba ocurriendo ahí? El gobierno había anclado el tipo de cambio nominal. ¿Qué ocurre? A ver, vuelvo a la fórmula. El tipo de cambio real es igual a tipo de cambio nominal por los precios en Estados Unidos sobre los precios en Argentina. ¿Qué hace el plan de convertibilidad? Aquí le pone un freno a la suba del tipo de cambio nominal. Recuerdan ustedes que a 89, 90 se disparaba y disparaba y disparaba el tipo de cambio nominal. Con la convertibilidad se le pone un freno. ¿Bien? Pero durante todo un tiempo los precios internos siguieron subiendo. Es decir, no es instantáneo que se frenó la inflación a partir del anuncio de la convertibilidad. ¿Esto qué resultó? En que el tipo de cambio real bajó. O sea, en lugar de tener un tipo de cambio real alto, ¿me siguen? Teníamos un tipo de cambio más bien, más cercano a paridad de poder adquisitivo que no se correspondía con la productividad del país. ¿Cómo se sostenía eso? Con la entrada de capitales, muchos de ellos a préstamo. ¿Bien? Es decir, entraban capitales, había elementos macroeconómicos atraídos por alta tasa de interés y el hecho de que el tipo de cambio estaba clavado, lo cual les daba un buen negocio. ¿Bien? Pero esta situación en que se reflejaba el indélfice permanente en la balanza comercial, sobre todo en la cuenta corriente. Durante todos los años de la convertibilidad, salvo en el 95, que es cuando se produce la crisis del tequila, en todo el resto de los años tenemos déficit en la cuenta corriente, déficit en la balanza comercial. Digamos, uno de los pocos sectores que pueden competir es, por ejemplo, el sector sojero, maicero, que se estaba reconvirtiendo. Pero la industria argentina no podía competir ni en el mercado mundial, ni frenar las importaciones, ¿bien? Que venían con alta tecnología. Insisto, el tipo de cambio real no se correspondía entonces a la productividad, a la productividad de la industria argentina. Bien, este era el problema de fondo. Pero la entrada de capitales, ¿bien? El endeudamiento creciente permitió mantener durante una buena cantidad de años un tipo de cambio real que no se estaba correspondiendo con los fundamentos macroeconómicos. Y sobre todo con el fundamento productividad. Esta situación se prolonga hasta que en el 99, con la devaluación del real, ¿bien? Y, por otro lado, con un déficit creciente y creciente que había en la cuenta corriente, termina estallando la convertibilidad. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque uno podría plantear que los determinantes en el tipo de cambio van en tres niveles. Un nivel, que es la productividad, el fundamental. Otro nivel, que son las variables macroeconómicas. Por ejemplo, entrada de capitales atraída por la tasa de interés superior a la internacional. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de inflación que existe en determinado momento? ¿Bien? Esos son fundamentos macroeconómicos. Y hay un tercer nivel que hay que darle importancia o cierta importancia, que es la especulación. ¿Bien? ¿Qué es la especulación? La especulación, y esto ahora ya me conecta con lo que quiero desarrollar hoy, que es temas financieros. La especulación, en general, no puede generar una tendencia. A ver, si ustedes quieren especular hoy contra el franco suizo, les va a ir mal. Porque, por más fuerza, incluso que tenga un especulador, no puede torcer la tendencia de fondo de un mercado. La puede alterar algún tiempo, pero no de fondo. ¿Bien? Esto ha pasado muchas veces a aquellos que quisieron en algún momento especular contra el mercado y la corriente los viene en contra, aunque sean millonarios. Pero la especulación se monta sobre tendencias y las profundiza. A ver, si en un determinado momento, por ejemplo, hay evaluaciones permanentes y el tipo de cambio está subiendo y subiendo y subiendo, la especulación lo que busca es montarse sobre esa tendencia. No la puede generar la tendencia, pero se monta sobre la tendencia y la profundiza en una dirección, agravando la situación. A ver, esto va a ser una de las cuestiones que más voy a discutir hoy. Si uno plantea que la especulación genera las tendencias de fondo, quiere decir que la ley del valor trabajo no rige. Es decir, los precios, en este caso incluso el tipo de cambio, es gobernado por los especuladores, no por las tendencias de fondo que tienen que ver con los tiempos de trabajo y la productividad. Esta cuestión está en el centro de muchísimas de las discusiones que tenemos sobre cuál es el rol del sector financiero, cuál es el rol del crédito, cuál es el rol del capital financiero. Ejemplo, lo vamos ahora a ver un poco con detalle, pero lo adelanto. El alza de los precios de las materias primas que se dio, para poner un ejemplo, entre 2004 y 2008, o 2002 y 2008, no se puede explicar solamente por especulación, ni es principalmente una explicación que se debía a la especulación. La prueba es que cuando se quebró la tendencia alcista, los que habían especulado al alza tuvieron pérdida, habían, es decir, como cualquier otro hijo de vecinos, no pudieron revertir la tendencia. Entonces, esta yo creo que es una de las discusiones más importantes que tenemos con relación a cómo entendemos el sector financiero y cómo entendemos los movimientos dinerarios y financieros. En ese respecto, yo quisiera empezar a discutir un poco, bueno, ¿qué es el sector financiero? ¿Qué es el capital financiero? ¿Y qué rol juega el capital financiero? En gran parte, lo que voy a ir explicando ahora, es muy crítico de lo que llamamos las tesis de la financiarización. La idea de que el lado malo de la economía capitalista es el sector financiero, como que hubiese un sector progresista, industrial y productivo, y el enfrentamiento central, entonces, estaría dado en esos términos. Voy a empezar, entonces, planteando algunas cuestiones sobre capital financiero. Primero, primer problema, que yo creo que es un punto de partida. ¿Qué es capital financiero? Bueno, sobre esto hay una vieja definición de Lenin, que en realidad la tomó de Hilferding, que capital financiero es el dominio de los bancos sobre la industria. ¿Bien? La idea de los bancos. La idea aquí es, los bancos son fundamentales para el funcionamiento de la industria, los bancos le dan créditos a las empresas, y a partir de esos créditos, los bancos pasan a tener el control en los directorios de las empresas. Esto supone, entonces, que la fuente fundamental de financiamiento de las empresas serían los bancos. Los bancos captan depósitos y prestan, ¿bien? Captan depósitos y prestan, y a partir de esos préstamos controlan la industria. Bueno, a veces, hay cosas que me parecen increíbles, ¿no? Pero esto, yo a veces veo a marxistas que siguen con esto, repitiendo esto, esto es el capital financiero, este es el capital financiero. Bueno, les cuento. Ya en la época que Lenin escribió esto, no era así. Ya en esa época no era así. ¿Por qué? Eso correspondía más bien al capital alemán y austríaco. En Austria y Alemania, efectivamente, la fuente principal de financiamiento por parte que tenían las empresas era por parte de los bancos. ¿Bien? Lo cual tampoco quiere decir que fuera un hecho de que los bancos dominaran a todas las empresas o al sector industrial, pero efectivamente ahí el financiamiento se daba a través de los bancos a las empresas productivas. En Estados Unidos, Inglaterra, no era así. Nunca fue así. Los bancos sí juegan cierto rol, jugaron históricamente cierto rol en el financiamiento, pero la principal fuente de financiamiento ha sido los mercados de capitales, que es otra cosa. Cuando una empresa emite acciones, por ejemplo, y las compran los inversores, esa es una fuente de financiamiento para la empresa. Enseguida voy a explicar un poquito lo de las acciones. Cuando una empresa coloca bonos, hoy se llaman, por ejemplo, obligaciones negociables, los inversores compran los bonos y financian la empresa. eso se llaman mercados de capitales o mercados de dinero. Hago la aclaración técnica, mercados de dinero son los préstamos de corto plazo, típicamente menos de un año, mercados de capitales son los préstamos de más de un año, más de largo plazo. Esa es la diferencia. Bueno, yo les decía, ya en época de Lenin y Gil Ferdinand, entonces esto ya no era universal, ¿bien? El capitalismo más que emergía como el más poderoso del planeta, incluso Estados Unidos, el financiamiento era fundamentalmente por el lado de los mercados de capitales. Pero aparte de eso, hoy tenemos que ver qué es capital financiero, ¿bien? Es interesante saber qué era en 1910, pero ahí tenemos que saber qué es capital financiero. Bueno, les cuento, no es tan sencillo saberlo, por lo menos porque hay una especie de cajón desastre donde metemos todo, ¿bien? Pero son instituciones y cuestiones bastante distintas. De hecho, hoy podemos decir, bueno, capital financiero podemos incluir a los bancos, efectivamente, pero ahora voy a hablar un poco de los bancos. Hago la aclaración más casi no hablo de capital financiero, ¿bien? Creo que tiene una o dos referencias en todo eso. Bueno, pero es, hoy podemos considerar a los bancos, puede ser, los fondos de inversión, los fondos de inversión, uno entra a un fondo de inversión, bien, compra una parte del fondo de inversión, el fondo de inversión invierte en acciones, bonos, bonos, monedas, materias primas, un montón de cosas. Bueno, pero también tenemos que, o deberíamos meter en capital financiero, esto lo hacía, por ejemplo, estudios del FMI, yo creo que tienen razón. Les decía, bueno, hay otras instituciones que meten el FMI, por ejemplo, los fondos de pensión. Los fondos de pensión manejan ingentes masas de dinero, más posiblemente que todos los fondos de inversión. Las compañías de seguros, las compañías de seguros manejan también gigantescas cantidades de dinero, que hay que ver, fíjense, en Argentina, fundamental, cómo no se desvaloriza eso, con la inflación que tenés. Bien, aparte de eso tenés, por ejemplo, los fondos especulativos que se llaman hedge funds, se llaman fondos de cobertura pero son altamente especulativos. Los corredores de bolsa, que es toda una entidad importante. Los que hacen, los que administran instrumentos financieros nuevos, que algo voy a tratar de referirme. Bueno, entonces, es un espectro mucho más amplio. Ya no estamos ni de lejos en capital financiero, es solamente que los bancos que dominan a la industria, sino, bien, hay que tener en cuenta toda esta enorme variedad de manera mucho más fuerte. Incluso, hay algunas, algunas entidades, sí. No lo toco ahora, pero, no puedo tocarlo ahora, yo en mi blog lo he tratado, digamos, digo, me desvió mucho. Sí, tendríamos que incluirlo en el capital financiero, lo que pasa que, hasta ahora, las criptomonedas es una forma monetaria, bien, pero sí, podría incluirse en el capital financiero, bien, también, podríamos incluirlo. Es una forma muy particular que está en desarrollo todavía no se sabe bien hasta cuánto se puede desarrollar. Tengo una nota en mi blog sobre las criptos, pero, bueno, podría ser una parte también de esto. No, les decía también que hay algunas entidades que son complejas, que si uno lo ubica en el sector financiero, no, estamos ahí a mitad de camino. por ejemplo, se han desarrollado mucho las que se llaman firmas equity privadas, es decir, private equity firms. Fíjense, ¿qué consisten estas? Emiten bonos, un organizador de estas emite bonos, que compran inversores y con ese dinero adquieren empresas que están en problemas, en dificultades, ¿bien? Empresas que andan más o menos mal. Las adquieren, las reestructuran, generalmente echan obreros, aumentan la productividad, ¿bien? Bueno, las reestructuran y las venden. Entonces, es una operación financiera, pero también productiva, ¿me siguen en decir se mete también con la producción? Bueno, le digo esto porque tenemos, hay ciertos límites en esta cuestión, ¿bien? Ciertas fronteras que están medio borrosas entre decir es puramente capital financiero, ¿bien? Es puramente capital productivo. De la misma manera, un fondo de inversión puede estar comprando acciones y en ese sentido actúa como capital financiero, pero si pasa determinado nivel de tenencia de acciones ya pasa al directorio de la empresa, ¿bien? A integrar el directorio y ahí ya está involucrado en la administración de un capital productivo, ¿bien? De un capital comercial o cosas por el distinto. Bien, a fin de ir despejando problemas, creo que es importante entonces ir definiendo algunos conceptos. La primera cuestión que vamos a ver es qué significa el capital a interés, el capital que se coloca a interés y qué es el interés en la concepción de Marx. En la economía burguesa el interés en general no en Keini, pero en general la economía burguesa el interés refleja gustos y preferencias de los consumidores. Bueno, en la economía marxista esto no tiene nada que ver, el interés en Marx es parte de la plusvalía. Esta es una primera definición muy fuerte, también en Ricardo de hecho era parte de la plusvalía, pero en Marx es parte de la plusvalía, el interés. ¿Cómo se justifica la idea del interés en Marx? ¿De dónde surge el interés? ¿Cuál es su naturaleza? Para explicarlo, para explicar el interés, Marx divide al capital y al capitalista en dos personajes fundamentales que corresponden a las dos condiciones que deben cumplirse para que el capital se valorice. La primera condición para que el capital se valorice es que tenga la propiedad privada de los medios de producción y cambio. es la condición para poder extraer la plusvalía. Es el hecho de que el capitalista sea propietario de los medios de producción y le diga al obrero si no aceptás que yo te pago el valor de tu fuerza de trabajo y vos me entregás trabajo gratis yo no te contrato. Ese es el poder de la propiedad privada de los medios de producción. Hago entre paréntesis de la observación por eso no puede haber un salario anticapitalista como está diciendo algún grupo etcétera si es una burrada eso ¿bien? Porque el salario supone la existencia de explotación en el sistema capitalista. Bueno entonces esa es una primera condición para la existencia del capital una segunda condición para la existencia del capital es que efectivamente el capital está en funciones explotando los obreros es la tarea de explotar de dirigir técnicamente el proceso pero también socialmente garantizar la explotación estas dos condiciones se encarnan en el capitalista propietario de medios de producción y el capitalista que hace funcionar la empresa en muchos casos podemos decir que esto está fusionado en la misma persona el capitalista es dueño de los medios de producción y hace funcionar la empresa pero cuando se escinde en dos personajes tenemos el capitalista que presta el dinero y desde ese punto de vista encarna la propiedad privada de los medios de producción y el capitalista que hace funcionar el capital con ese dinero prestado y al hacer funcionar el capital es acreedor es acredita la apropiación de una parte de la plusvalía por eso Marx considera que los administradores los gerentes el el borde de la empresa es parte de la clase capitalista aquí hay una discusión con marxistas que sostienen que alguien que por ejemplo es CEO de una empresa y gana 10 millones de dólares por año es parte de la clase obrera etc etc en la concepción de Marx todo esto es parte de la clase capitalista bien bueno esto plantea una relación también con la tasa de ganancia fíjense ustedes que en la estadística burguesa en Estados Unidos por ejemplo que hay buenas estadísticas se distingue la ganancia que tiene la empresa en sentido bruto es decir incluyendo los intereses el pago de intereses y la ganancia neta que tiene descontada los intereses si por ejemplo los intereses son del 3% anual bien y la ganancia bruta de la empresa es del 10% anual la ganancia neta de la empresa es decir descontado de intereses será del 7% bien o sea insisto hay que distinguir el interés de la ganancia cuestión que la economía burguesa no hace casi nunca lo que es fundamental observen ustedes que en determinado momento si nos estamos acercando a una crisis económica por sobreproducción y las ganancias de las empresas están tendiendo a la caída esto generalmente va acompañado puede ir acompañado de mayor estrés en el mercado financiero en el mercado del crédito mayor tensión porque hay mayores requerimientos de crédito para seguir los negocios etc etc entonces en esa circunstancia que se está debilitando la tasa de ganancia podemos tener un aumento de la tasa de interés que provoca una caída más acentuada de la ganancia empresaria desatando de la crisis esto lleva a mucha gente a decir que la causa de la crisis es la suba de la tasa de interés cuando en realidad es un fenómeno más complejo insisto una tasa de rentabilidad que se está debilitando por ejemplo porque estamos entrando en sobreproducción cuesta bien colocar los productos hay presiones bajistas de los precios la rentabilidad por unidad de ventas está cayendo insisto aumenta la cantidad de cheques rechazados aumenta la cantidad de pagos que se posponen que se posponen que se posponen hay gente que concurre al banco y le dice por favor dejame sobregirar sobre mi cuenta porque no puedo seguir todo eso que lleva a que la tasa de interés suba y al subir la tasa de interés genera una pulsión negativa sobre la rentabilidad empresaria precipitando la crisis ¿me siguen? es decir fíjense ustedes que desde este punto de vista bueno es mi opinión la la crisis capitalista se tienen que entender como a partir de una combinación o interacción entre el sector productivo tendencia a la sobreproducción sobre acumulación etcétera y el sector crediticio y financiero uno incide sobre el otro ¿bien? digo esto porque en las interpretaciones marxistas hay una corriente que dice los financieros no tienen ninguna importancia hay otros que vienen a decir todo se explica por los financieros bueno mi posición sería centrista en ese sentido ¿bien? lo fundamental van a ser las tendencias de la acumulación pero los financieros potencia ¿bien? profundiza agrada muchas de esas contradicciones esta sería la idea fundamental con un agregado a todo esto fíjense que en base a lo que estamos diciendo la idea en marx sería que el interés tiene un techo que es el conjunto de la ganancia bruta el interés no puede superar en el mediano o largo plazo en alguna ocasión sí pero estamos en crisis en ese caso pero no puede superar la tasa de interés no puede superar la ganancia bruta del capital ¿bien? si la tasa de interés permanente fuera del 10% o la ganancia fuera del 8% eso es inviable no puede seguir esa economía ahora planteado esto lo que propone Marx es que el interés la tasa de interés que rige en determinado momento está determinada solo por la oferta y la demanda es decir no hay una ley interna ¿bien? insisto en los inicios por ejemplo de una recuperación económica generalmente la tasa de interés es baja tiende a ser baja hay mucha liquidez se han se han anulado deudas anteriores se han desvalorizado capitales digamos el sistema empieza con una tasa de interés relativamente baja y en las primeras fases de la recuperación económica la tasa de interés tiende a ser baja ¿bien? a medida que va progresando la acumulación se va usando más el crédito ¿bien? fluyen pedidos de préstamos a los bancos a los inversores y la tasa de interés empieza a subir en ese sentido esto está muy comprobado lo planteó Marx pero también hay luego estudios empíricos lo han demostrado mucho para Estados Unidos la tasa de interés se dice que es pro cíclica pro ciclo económico sigue al ciclo económico pero con un retraso y como les decía recién cuando nos acercamos a la zona de auge y crisis ¿bien? es decir que el ciclo económico ya está a su máxima tensión la tasa de interés ahí tiende a subir agravando insisto o precipita ayudando a precipitar la caída en la recesión ¿bien? es decir la caída de la rentabilidad y la caída en la recesión bien planteado esto yo estoy hablando más bien de un capitalismo desarrollado donde las crisis son de sobreproducción etcétera la Argentina no tiene una crisis de sobreproducción fíjate vos nadie puede decir la crisis argentina es por sobreproducción en el sector energético para decir una cosa por el estilo entonces ahí tendríamos que discutir otras cuestiones es una suba de la tasa de interés para impedir que se vaya el tipo de cambio ¿bien? pero fíjate que está mantenida con una lógica especulativa no productiva por ejemplo los depósitos de los bancos se captan para colocarse en LELIC que están pagando una tasa de interés cercana a la inflación están aumentando terriblemente la la emisión monetaria ¿bien? y incluso la base monetaria porque con los intereses que pagan cada tres meses y medio cuatro meses aproximadamente se reproduce toda la base monetaria es un caso mucho más particular yo estoy hablando de teorías de las crisis más bien referidas a países capitalistas creo aprovecho esto creo que es un error anular la especificidad del país atrasado en relación a las crisis ¿bien? ha habido países atrasados con crisis o relativamente atrasados con crisis de sobreproducción pero no es la regla ¿bien? no es el caso más común ¿bien? ¿bien? bueno hay un elemento de eso no de subproducción insisto no quisiera entrar a discutir la economía argentina ahora pero si hay un problema de sub inversión o de baja falta de inversión en la economía argentina para darte un caso en toda la década que se llamó industrialista y modelo industrialista con la distribución del ingreso etc la tasa de inversión nunca superó en los mejores años el 19-20% del PBI del Producto Bruto lo que gran parte de la pluralidad argentina fue el exterior no sé si tienen ustedes el dato por ejemplo Argentina no es un país deudor globalmente es un país acreedor es acreedor por más de 110 mil millones de dólares ¿esto qué significa? que las inversiones de los argentinos en el exterior son superiores a las inversiones de los extranjeros en Argentina ¿se sigue esto? bueno ¿eso qué se debe? a que gran parte de la pluralidad que se produjo en Argentina salió para Europa para para Suiza para Panamá o para las Islas Eicheles ¿se sigue? entonces ahí tienes que empezar a aplicar otros análisis que los que estás aplicando a un país adelantado se ve donde vos tenés la típica crisis que se llama de sobreproducción pongo el último ejemplo sobre esto me acuerdo que cuando se desató la crisis en 2008 2009 Cristina Kirchner se vanagloriaba de que Argentina no había tenido una crisis de sobreproducción en el sector inmobiliario claro si no se construían casas bien no podías tener una crisis de sobreproducción ahora en Estados Unidos había una crisis de sobreproducción en el sector inmobiliario en el sector de la vivienda bien y se construyeron cantidades de condominios algunos de los cuales terminaron siendo dinamitados porque no había quien vendérselos entonces es un tipo de crisis muy distinta se ve al que existe en un país adelantado o un país atrasado bien bueno vuelvo a las categorías que creo que tendríamos que tratar de ir clarificando lo que lo que dijimos recién sobre sobre el interés bien sobre la tasa de interés nos ayuda a entender qué son los bancos vamos a empezar definiendo qué son los bancos bien y a distinguirlos de los inversores en capital dinero bueno qué son los bancos los bancos en Marx estoy presentando la teoría de Marx los bancos son parte en la definición de Marx de lo que él llama el capital comercial el capital comercial es por una parte de los comerciantes que compran y venden bien es decir ayudan a la realización de la plusvalía no la generan pero en términos generales ayudan a su realización en ese sentido Marx le llama el capital mercantil como una subdivisión del capital comercial es el capital mercantil y por otro lado está el capital dedicado al transporte la guarda el cobro los pagos bien que es el capital bancario y como otra función del capital bancario es reunir fondos a través de los depósitos para otorgar créditos ya sea a consumidores a empresas etcétera o ya sea comprando títulos bonos ahí está bien desde este punto de vista el capital invertido en los bancos como el capital invertido en el comercio de mercancías son formas de capital que demandan la misma tasa de ganancia que el resto de los capitales agrícolas industriales mineros o lo que se les ocurra o sea el capital de los bancos en promedio tiende a tener una tasa de rentabilidad similar a la de otros sectores con fluctuaciones similar a la de otros sectores supónganse que durante todo un tiempo los bancos tengan una tasa de rentabilidad superior al resto de la industria etcétera bien el comercio el transporte habrá capitales que se vuelten al sector bancario abrirán bien nuevos bancos etcétera de manera que con el tiempo la tasa de ganancia del sector bancario tiende a igualarse a la tasa de ganancia de los otros sectores esto está probado estadísticamente también cuando se ve la evolución de la tasa de ganancia del sector bancario no se advierte que sea sistemáticamente superior ni inferior al resto de los sectores tiene sus oscilaciones como cualquier otro basta que esa tasa de ganancia de los bancos está determinada por un lado por los ingresos de los bancos y por otro lado por los costos que tienen los bancos los ingresos de los bancos están conformados por las tarifas que cobran los bancos por ejemplo por ejercer funciones de transporte de dinero cobro pago guarda de dinero bien esas son parte de los ingresos de los bancos y la otra parte del ingreso de los bancos por supuesto está en la diferencia entre la tasa que pagan por captar depósitos y la tasa a la que prestan dan los préstamos lo que se llama el spread la diferencia de tasas por eso es un error decir que automáticamente cuando suben las tasas de interés sube la ganancia de los bancos hay que ver porque lo que cuenta insisto es la diferencia de tasas que se está pagando por ejemplo una suba de las tasas de interés muy precipitada como está ocurriendo ahora a muchos bancos les puede traer muchos problemas enseguida vamos a ver por qué no es un chiste les cuento otra en los años 80 en Estados Unidos desaparecieron miles de pequeñas entidades que eran cajas de ahorro cajas de ahorro y préstamos para los farmacios norteamericanos etc ¿por qué? porque habían otorgado créditos a muy largo plazo 30 años a tasas fijas bajas y captaran depósitos bien anuales bien ganando en esa diferencia cuando la Reserva Federal entre el 79 y el 80 sube fuertemente las tasas de interés todas estas tenían un problema terrible porque no podían pagar esos rendimientos los depositantes retiraban el dinero y tenían dados préstamos a 30 años quebraron miles y miles de estas entidades por eso les estoy diciendo que no es automático que al subir la tasa de interés ¿me siguen? que al subir la tasa de interés automáticamente los bancos van a tener más ganancias siempre hay que ver cuál es la diferencia ¿bien? cuál es el ESPEF que tienen etc segunda cuestión hay que entender que los bancos no están por encima de las leyes de la acumulación capitalista y de las contradicciones del capital esto es otro aspecto que es importante si el banco ha dado préstamos y los préstamos son incobrables el banco quiebra cae la caída del banco se puede dar por retiro de depósitos o se puede dar por problemas graves de capitalización por ejemplo la quiebra del Lehman Brothers se debió a problemas graves de capitalización y esto tiene que ver con las contradicciones globales de la economía capitalista no se puede estar fuera de estas contradicciones a ver para que se entienda esta cuestión o para ver esta cuestión mejor voy a hacer un esquemita muy simplificado muy muy simplificado de lo que significa de lo que puede digamos de lo que es un banco de lo que es la estructura de un banco para estudiar qué es la estructura de un banco lo mejor es estudiar o ver su balance bien su balance el banco tiene una parte que es el activo y otra parte que es el pasivo el pasivo lo que debe por supuesto el activo es lo que tiene bien y tenemos que ver aparte en todo esto como la actividad del banco es una actividad altamente apalancada qué quiere decir apalancamiento en finanzas apalancamiento quiere decir que el banco no trabaja fundamentalmente con dinero propio sino con dinero de otros por eso no es tan sencillo decir que quiebren todos los bancos es un problema pero a ver para ver la cosa mejor vamos a poner aquí el activo y vamos a poner aquí el pasivo bien del banco bien en el activo vamos a poner en primer lugar el encaje vamos a suponer que en este ejemplo que hacemos nosotros muy sencillo son 5 pesos de encaje pueden ser 5 mil millones si es un banco muy grande pero 5 pesos de encaje el encaje es el líquido que tiene el banco para responder a los retiros promedio bien de depósitos que se le hacen está claro ese es el encaje bien la reserva de liquidez que tiene el banco que están depositando en las cuentas de los bancos en el Banco Nación y un poco de dinero en las sucursales bien bueno por otra vez entre los activos tenemos los créditos otorgados vamos a suponer que sean 90 pesos y vamos a suponer los títulos bien vamos a suponer que en los títulos tenemos aquí se me da la cuenta yo 95 déjenme ver 170 75 bien total 170 bien 170 es el activo del banco 170 pesos en el pasivo vamos a poner las cuentas corrientes vamos a suponer que son 6 pesos las cuentas los depósitos a plazo vamos a suponer que sean 80 bien los depósitos a plazo los préstamos que tomó el banco vamos a suponer que sean 70 con lo cual tenemos un total de 156 y vamos a poner un rubro que le vamos a dar capital propio que enseguida vamos a explicar que es que es 14 la diferencia entre este y este a ver primera cuestión fíjense ustedes que el banco toma préstamos de inversores financieros bien ahí tenemos dos sectores del capital financiero el banco y el inversor que compra por ejemplo bonos emitidos por el banco ¿me siguen? segunda cuestión es muy importante es muy importante que el banco tenga una política de liquidez es decir pueda devolver los depósitos cuando se les solicitan pero observen ustedes que el banco no puede devolver de una a pedido bien el conjunto de las cuentas que tiene tiene 86 ¿lo ven? 86 y tiene en el caje 5 si le piden masivamente retiro de depósito no tiene manera de responder ¿qué le pasa por ejemplo al Citricum Valley este que ha tenido tantos problemas? que como había desconfianza en el banco muchos muchos este depositantes algunas de ellos eran muchas empresas de startups bien muchas empresas nuevas empezaron a retirar rápidamente los depósitos esto ha grabado les cuento por la internet bien con el home banking esto se retira en minutos bien se vaciaban y se vaciaban las cuentas y el banco no tenía manera de responder finalmente la reserva federal pasó a garantizar esto bien a garantizar los depósitos y con eso se le puso un freno a la sangría piensen ustedes de todas maneras que por ejemplo en la crisis del 30 que quebró la mitad de los bancos de Estados Unidos la corrida generalmente se daba por este lado se daba por el lado de retirar los depósitos no había seguro de depósito bien en el 30 no había seguro de depósito entonces la corrida se producía porque empezaba a correrse la bola que tal banco andaba mal andaba mal los depositantes iban a la puerta y a la media hora ya el banco no tenía bien tenía que cerrar las puertas porque no tenía manera de responder es increíble yo me acuerdo que este había economistas que aquí cuando en el 2001 se produjo el default decían bueno pero la plata tiene que estar dentro del banco la gente por más que iba con la cacerola y golpeaba la puerta del banco no había manera porque no existe eso si el banco paga intereses bien si el banco paga intereses a los depositantes es porque por otro lado tiene que cobrar los intereses bien de los préstamos otorgados ¿se sigue? bueno pero aparte de eso fíjense que lo que llamamos capital propio del banco este es el capital propio del banco mucho menor al conjunto de los pasivos que tiene el capital propio del banco surge de la diferencia entre el activo y el pasivo ¿bien? de ahí está surgiendo ¿se sigue? la diferencia entre el activo y el pasivo ¿qué significa esto del capital propio? ¿y por qué es importante? a ver supónganse que el banco ha comprado títulos hipotecarios y los deudores hipotecarios empiezan a desfoltear a que no los pueden pagar entonces el banco tiene que mandar a pérdida eso en el mismo momento tiene que mandar a pérdida esos títulos ¿qué pasa con eso? supongamos que tiene que mandar también o puede tener que mandar a pérdida los préstamos otorgados ¿bien? pero supongamos que sean los títulos supongamos que aquí tiene que decir solamente puedo reconocer en títulos 72 es decir 3 pesos los tengo que mandar a pérdida ¿bien? he perdido con eso entonces aquí tengo que poner 73 o 72 72 ¿cómo se compensa esto? el capital propio del banco tiene que bajar en 3 es decir a 11 o sea cuando el banco tiene pérdidas los tiene que asumir con el capital propio fíjense que el capital propio figura en el pasivo como una deuda porque se considera lo que se le debe al accionista del banco ¿me van siguiendo? entonces cuando el banco tiene que mandar a pérdida créditos otorgados por ejemplo a una empresa que no lo puede devolver o títulos que se están cayendo títulos espotecarios que no se pueden cobrar tiene que asumir las pérdidas bajando su capital propio ¿va? ¿y qué pasa? las regulaciones llaman de Basilea que se han incorporado universalmente prácticamente todos los países para los bancos indican que este capital propio la relación entre el capital propio y el activo del banco no puede bajar de cierto nivel si baja de cierto nivel el banco no puede funcionar esto es lo que le pasó por ejemplo a Lehman Brothers cuando quiebra Lehman Brothers no quiebra porque haya habido una corrida de los depósitos Lehman Brothers porque quiebra porque no se tenía muchos títulos hipotecarios que no los podía recuperar los tenía que mandar a pérdidas y el capital propio se le estaba licuando estaba cayendo el capital propio ¿me van siguiendo? los accionistas por eso pedían que accionistas metieran plata en eso llamaban a los audíticos a ustedes que tienen plata metan esto es un buen negocio y demás pero en la medida que seguía la desconfianza seguía cayendo ¿y qué pasaba entonces? los accionistas cuando se daban cuenta que el banco tenía estos problemas iban a la bolsa de comercio y les tiraban por la cabeza los títulos las acciones ¿bien? y las acciones del banco caían 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 de 100 dólares a 80 de 80 bueno hacía hasta llegar a centavos de dólar ¿bien? porque trataban de recuperar y finalmente el banco implosiona desde adentro esa es la caída de Liman Braves no es no es una caída típica la del 30 si es una caída que va por otro lado ¿se sigue hasta aquí? ¿por qué estoy le doy tanto detalle a esto? porque trato de mostrar algo que insistía Marx el banco no es todopoderoso no está por encima de las contradicciones del sistema capitalista está sujeto a las mismas contradicciones y fíjense que esto puede tener efectos expansivos terribles porque en la medida que quiebran los bancos entonces también se borran enormes masas de valor repercutiendo en el conjunto del sistema crediticio y en el conjunto del sistema productivo aquí hay que ver siempre si una crisis bancaria se digamos dispara una crisis general o no lo hace a veces sí a veces no ahí hay que tener cierta prudencia ¿bien? por ejemplo yo no tengo claro si lo del Silicon Valley y estos están están disparando una crisis más general o no ¿bien? por ahora parecería media contenida pero eso hay que estudiarlo en cada caso particular ¿se siguió esto? bien segunda cuestión que me segunda cuestión que quisiera señalar es a ver una relación que toma mucha mucha importancia con respecto al Silicon Valley ¿bien? pero que en general toma mucha mucha importancia la relación que hay entre la tasa de interés y el precio de los bonos ¿bien? el precio de los bonos o en general de los activos financieros bueno ¿un bono qué es? un bono es un instrumento financiero que sirve ¿bien? para reunir dinero para colectar dinero ¿bien? yo soy una empresa emito una obligación negociable por mil dólares ¿bien? prometo un pago anual de vamos a suponer 5% y devolución dentro de tantos años ¿bien? y es un bono ¿bien? es un instrumento financiero bueno una relación que es muy importante es que el precio de los bonos está relacionado con la tasa de interés esto ya lo había visto también Marx y se puede ver también en el precio de la tierra a ver para mostrar esta cuestión para ver esta cuestión una manera de introducirla es con unos bonos que se usaban en el siglo XIX en Inglaterra ¿bien? hoy ya no se usan pero en el siglo XIX se usaban en Inglaterra quedan bonos a perpetuidad o sea yo Estado de Inglaterra el Estado emite un bono vos me prestás el dinero y yo nunca te voy a devolver ese principal que me diste pero todo a perpetuidad vos y tu familia van a recibir una renta ¿bien? una renta anual ¿me siguen? ese era un bono a perpetuidad o sea un bono que no amortizaba pero pagaba una renta hasta el infinito vamos a suponer que un bono entonces me rindí un bono de estos 20 pesos anuales ¿bien? esto es lo que me está rindiendo este bono anualmente todos los años yo cobro esto bien este bono yo puedo a su vez negociarlo al mercado ir al mercado y decir vendo este bono ¿bien? o compro más bonos ¿bien? puedo ir y comerciarlo ¿bien? ¿cuál es el precio del bono? ¿cuál es el precio del bono? bueno hay una manera de sacar el precio del bono que es la siguiente es tomar esta renta anual que me da el bono y capitalizarla a la tasa de interés vigente vamos a suponer que la tasa de interés en este país es el 4% ¿bien? entonces esto significa que este es el rendimiento que me da un capital de 500 pesos o sea 500 pesos puestos al 4% me dan 20 pesos ¿me siguieron? aquí yo tengo el rendimiento del bono 20 pesos y la tasa de interés y con eso saco el precio del bono ¿se sigue? ¿está? fíjense que si la tasa de interés sube al 5% el precio del bono va a caer el precio del bono cayó ¿se sigue o no? ¿va? a ver veámoslo de otra manera supónganse un país que emite un bono en dólares ¿bien? de mil dólares a una tasa de interés repongo tasa de interés en el 5% ¿bien? 0,05 ¿está? a cuatro años y que amortiza todo el último año ¿bien? esto quiere decir que este bono el primer año me va a dar 50 dólares el segundo año 50 dólares el tercer año 50 dólares y el cuarto año 1050 dólares ¿bien? porque me devuelve la plata ¿está bien? eso es lo que me da el bolo ¿va? si nosotros dividimos esto por 1,05 tasa de interés ¿lo ven? por 1,05 al cuadrado a dos años 1,05 al cubo y 1,05 a la cuarta ¿qué les va a dar? el precio del bono de mil pesos ¿está bien? es decir los rendimientos futuros descontados a la tasa de interés ¿me siguen? me da el precio del bono ¿se sigue hasta aquí? supónganse que este es un bono de Estados Unidos que se lo considera libre de riesgo ¿bien? entonces esta sería la tasa de referencia de un bono a cuatro años libre de riesgo que no hay riesgo de default un gobierno que está débil tiene muchos déficits etcétera etcétera tiene problemas emite el mismo bono ¿pero qué pasa? le piden más tasa de interés supónganse supónganse que la tasa de interés es del 5% le piden el 7% entonces el precio del bono en este caso si es del 7% ¿bien? el precio del bono baja 930 una cosa por el estilo de nuevo sube la tasa de interés baja el precio de los bonos ¿se sigue hasta aquí? bien les comento que esta es la misma idea por la cual Marx determina o plantea o explica cómo se fija el precio de la tierra si una tierra me da una renta anual de 20 pesos como dijimos antes si tomamos una tasa de interés promedio del 4% bien el precio de ese lote de tierra es de 500 pesos o sea en Marx la renta de la tierra también viene de la misma ¿bien? de la misma se determina con el mismo procedimiento yo tengo una renta ¿me siguieron? que me lo da la posesión de esa tierra supongamos que es más fértil que el resto ¿bien? de las tierras que tengo alrededor y entonces el precio de la tierra surge de capitalizar esa renta a la tasa de interés ¿basta aquí? bien esta cuestión esta cuestión tiene esta cuestión tiene varias consecuencias una de ellas una de las consecuencias volviendo al caso del banco que decíamos recién una suba fuerte de las tasas de interés puede provocar una desvalorización de los títulos que tiene el banco como activos recuerdan pusimos en los activos títulos por ejemplo títulos del gobierno sube la tasa de interés baja el precio de los títulos y el banco entonces tiene que asumir pérdidas por el lado del activo es lo que le pasó al Silicon Valley tenía gran parte de sus activos colocados en títulos sube la tasa de interés baja el precio de los títulos empezamos a tener graves problemas fíjense que esto tiene que ver con lógicas propias del sistema financiero que se imbrican con los problemas de la acumulación del capital o sea hay una lógica del mercado financiero ¿bien? una cierta dinámica propia del mercado financiero que puede o tiende a agravar los problemas cuando hay problemas no los deja como están se va siguiendo hasta aquí bueno y esto nos permite a su vez meter otra cuestión que se discute mucho en el máximo que es la de capital ficticio el tema de capital ficticio a ver supongamos que este sea un bono de estado ¿bien? un bono de estado ese bono de estado el estado lo coloca para recibir dinero y pagar salarios a los empleados públicos o a la policía o lo que sea bien formalmente aparece como un capital ¿bien? yo invierto en ese bono y recibo un interés ¿bien? invierto un capital y recibo un interés pero ese dinero que yo estoy invirtiendo al comprar el bono no va a una inversión productiva que genera plusvalía el gobierno supongamos paga la burocracia estatal o para el ejército y a la policía y todo eso o empleados estatales que no generan plusvalía no hacen trabajo productivo ¿trabajo productivo es a qué? trabajo que produce una mercancía con plusvalía incluida entonces a esto Marx le llama capital ficticio es decir puede estar creciendo esta forma de capital durante todo un tiempo sin que esté respaldada por la generación de valor y de plusvalía también Marx llama capital ficticio el precio de la tierra el precio de la tierra puede estar subiendo por ejemplo porque baja la tasa de interés o porque hay capitales que están comprando tierras pero no se está generando plusvalía otro ejemplo de capital ficticio después lo desarrollo un poquito más es cuando el precio de las acciones sube y sube y sube sin que está avalado por la generación de plusvalía ¿bien? por motivos especulativos solamente este tipo de movimientos especulativos y de crecimiento del capital ficticio no pueden sostener al sistema capitalista en el mediano o largo plazo terminan explotando ¿qué ejemplo habría de justamente el riesgo de discriminación bueno vos fíjate que no lo solamente muy brevemente pero vos fíjate que el gran auge de la construcción inmobiliaria entre fines de los 90 y principios de los 2000 en Estados Unidos está dado digamos en el entorno de varias circunstancias por un lado la inversión productiva se mantiene muy débil hay una enorme masa de probabilidad que no van a la producción porque se venía de una crisis de sobreproducción en realidad en el 2001 ¿bien? entonces cuando se sale de la recesión del 2001 insisto hay mucha masa de capital ocioso líquido esto incluso en la literatura borguesa se le llamó global saving group exceso mundial de ahorros que no había que Marx tiene un término para eso que se llama plétora de capital enorme masa de capital dinero hay bajas tasas de interés y que no va a la producción porque había fuertes presiones digamos hacia la sobreproducción ¿me seguís? por un lado entonces en segundo lugar enormes masas de capital muchos de ellos también venían después de la crisis asiática a Estados Unidos ¿bien? o fondos de países petroleros también a Estados Unidos esa enorme masa de capital va a empezar a alentar por un mecanismo financiero que ahora en un ratito voy a desarrollar un poquito empieza a alentar la inversión inmobiliaria entonces la inversión inmobiliaria vos tenés que en la medida que los capitales fluían a comprar propiedad inmobiliaria tierra etcétera el precio subía ¿bien? el precio de esta subía ayudado por dos factores primero muy bajas tasas de interés al bajar mucho la tasa de interés el precio de la tierra subía ¿bien? y por otro lado mucha masa de dinero que se estaba volcando hacia esa compra el problema es que esto no genera poder productivo nuevo ¿bien? el hecho de que suba el precio de la tierra es una suba de capital ficticio que en determinado momento cuando el mercado se empieza a saturar hacia el 2005 2006 ya los precios de las viviendas se están estancando entonces empieza a generar un problema muy serio en reverso ¿bien? ahora enseguida voy a explicar brevemente en que consiste lo que se llama el apalancamiento que puede potenciar hacia el alza pero también hacia el desastre hacia la baja por estos movimientos financieros con todo esto lo que yo estoy tratando de decir es estos movimientos agravan los problemas ¿bien? no no son todo el problema pero agravan los problemas en combinación con lo que ocurre en la estructura productiva ¿se siguen? esta sería la idea central ¿bien? bueno bueno vinculando estas cuestiones a ver tenemos que ver el rol que tiene el crédito en la acumulación del capital en la concepción de Marx el crédito actúa como una palanca de la acumulación en ese sentido ayuda al desarrollo de las fuerzas productivas porque moviliza enormes masas de dinero de valor que de otra que si no fuera por el crédito quedarían inmovilizadas por ejemplo una empresa tiene que tener fondos de amortización supónganse una empresa que tiene inversiones por 1500 millones de dólares y tiene fondos de amortización de 100 millones anuales ¿bien? para en determinado momento renovar la empresa comprar equipos etc esos fondos la empresa los coloca en los mercados financieros los bancos u otros ahora voy a ampliar que otros pueden ser ¿bien? y estos fondos entonces van a financiar otras empresas ¿bien? y desde ese punto de vista como dice Marx ayudan el crédito ayudan al desarrollo de fuerzas productivas ¿está? el financiamiento puede venir insisto por el lado del crédito de bancos los bancos dan créditos el financiamiento puede venir por el lado de las empresas que directamente colocan títulos ¿bien? y reciben fondos de los inversores una empresa que emite lo que llaman obligaciones negociables ¿bien? o papeles comerciales si son de corto plazo todos estos ¿bien? van a los mercados de capital y se mercaban de dinero y se financian ahí bueno y también por supuesto puede haber financiamiento a través de las emisiones de acciones aclaro brevemente una acción da derecho a participar de las plusvalías de la empresa a través de los dividendos ¿bien? la acción da derecho a eso cuando se tiene determinada proporción de acciones de la empresa da derecho a estar en el directorio de la empresa en general en Argentina por ejemplo igual los grupos de control nunca dejan nunca establecen menos del 51% de las acciones ¿bien? no pierden en Estados Unidos muchas veces los grupos de control han perdido ¿no? tienen menos de 50% pero aquí en Argentina no bueno pero es eso piensen ustedes que una aclaración importante el dinero que entra a la empresa por colocación de acciones es el dinero que fluyó al mercado en lo que se llama la oferta pública inicial es decir cuando la empresa saca al mercado las acciones la empresa emitió acciones de 100 precio a 100 dólares ¿bien? recibe vende la acción recibe los 100 dólares y compra una máquina para poner un ejemplo el resto del movimiento accionario subas y bajas ese dinero no entra a la empresa ¿se sigue? y en general lo que gana uno en la compra y venta de acciones lo pierde el otro ¿se va siguiendo? bueno parece una cosa aclaro esto parece una cosa media loca esto de decir esto se llama el mercado secundario que es el mercado diario de las acciones parece medio loco decir ¿cuál es el sentido de andar comprando y vendiendo papelitos? el sentido esto lo explican bien algunos post-kinesianos el sentido es que al inversor al que ha comprado acciones el mercado secundario le permite volver a la líquides cuando quiera hacerlo con pérdida o ganancia pero vuelve a la liquidez supónganse que si no tendría que prestar el dinero por 30 40 años o indefinidamente ¿me siguen? el mercado accionario permite eso bueno también en el mercado accionario se pueden dar estos fenómenos de sobrevaloración de las acciones por encima de la pluralidad que esté produciendo la empresa ¿por qué digo esto? porque la suba o baja de las acciones depende fundamentalmente de las ganancias que tenga la empresa por eso en fases de expansión del sistema capitalista y del ciclo económico para arriba generalmente la venta la colocación de acciones fluye fácil para la empresa y es una fuente también de reunir fondos para apalancar el desarrollo me van siguiendo entonces en Marx en Marx la idea fundamental es el crédito sirve para el desarrollo de las fuerzas productivas en principio pero también es un elemento de sobre especulación y sobre y que lleva a la sobreproducción él tiene un rol contradictorio no en lineal realmente en el marxismo se tiende a dejar de lado el primer aspecto y es importante en el desarrollo del capitalismo bien en la economía neoclásico austriaca se deja de lado un segundo no se habla de segundo bien o sea es un mundo fantástico de mercados perfectos bueno es importante este aspecto del crédito en que puede favorecer y favorece en determinado punto la sobreacumulación o la sobreproducción ¿por qué es esto muy importante? porque enlaza en la tendencia del capital a ampliar y ampliar permanentemente los mercados a producir y producir para mercados crecientes pero que no puede finalmente no pueden absorber toda esa producción y terminamos en la crisis de sobreproducción ejemplo en Estados Unidos en el 2007 2009 bueno antes entre el 2000 y el 2007 se producen y producen viviendas y viviendas y viviendas por encima de cualquier cosa que pudiese absorber el mercado y el crédito en esto juega un rol fundamental lo potencia lo potencia ¿bien? incluso mediante el desarrollo de nuevos instrumentos entonces el crédito aquí ya es era palanca de desarrollo pero ahora es palanca de sobreproducción sobreacumulación ¿me siguen? y en esto es que se desarrollan nuevos instrumentos financieros que hoy están en auge o que han dado pie a otros instrumentos financieros que hoy están en auge para entender esta cuestión a ver yo les decía que la función del banco en principio en todo esto es recibir depósitos y otorgar préstamos ¿bien? esta era la función del banco ¿va? bien por las restricciones esas que les decían que de Basilea que los bancos no podían tener activos que superasen determinada relación con su capital propio ¿recuerdan? había los bancos se están obligados a tener esa esa proporción y habiendo en los años 2000 enorme flujo de dinero que acudían al mercado de Estados Unidos o fondos líquidos que no iban a la producción industrial comercial etcétera bien se mantenían líquidos esos enormes fondos no podían entrar en los depósitos bancarios ¿bien? empezando a ver un pool de 10 mil millones de dólares ¿bien? de fondos líquidos no podían ir a un banco van a poner depósitos a plazo fijo ¿bien? incluso estaban garantizados nada más que a 250 mil dólares bien entonces los bancos para eludir estas disposiciones de Basilea y estas restricciones van a desarrollar lo que hoy se llama la banca en la sombra ya de Ubanki que por ejemplo en China ha generado o está podría generar un problema gravísimo pero que está digamos ha sido el instrumento financiero que impulsó la sobreacumulación en Estados Unidos ¿en qué consiste esto? ¿en qué consiste esto? se crea una sociedad tipo fiduciaria le llaman Special Purpose Vehicle vehículos de propósitos especiales ¿bien? es un fin del comiso que lo crea el banco pero por fuera del banco formalmente por fuera del banco el banco organiza créditos hipotecarios ¿bien? ahí están los deudores ¿bien? el banco les da créditos hipotecarios a los deudores a la gente que quiere comprar casas ¿bien? esta esta entidad emite títulos esta entidad emite títulos hipotecarios ¿me siguen? son títulos hipotecarios los inversores compran estos títulos compran los títulos y el dinero va a los acreedores hipotecarios ¿bien? perdón a los deudores hipotecarios a la gente que tomó los préstamos hipotecarios o sea ahora estos deudores le pagan directamente a la sociedad de esta especial ¿bien? las anualidades de que tienen que pagar ¿bien? por los créditos y la devolución del dinero o sea el banco ahora gana cobrando comisiones para armar toda esta operación ¿bien? pero formalmente todo esto está fuera del banco es una operación fuera de balance por eso se llama banca en las sombras ¿bien? a su vez les cuento el banco u otros podían comprar estos títulos hipotecarios armaban otros paquetes y los volvían a colocar a a a inversores se llamaba entramos ¿bien? entramos porque algunos asumían más más inversión más peligrosa otras menos peligrosas etcétera ¿bien? se pagaban distintas tasas de interés pero todo esto crecía y crecía y crecía en Estados Unidos por supuesto aparte de estos títulos se les ponían calificaciones crediticias Moody y todas estas empresas ¿bien? que 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 califican te dicen compras seguro este es un triple un título triple A triple A que no tiene ningún riesgo ¿bien? o doble A no tiene casi riesgo ¿me siguen? entonces eso permitía a su vez a inversores institucionales como fondos de pensión comprar esos títulos porque un fondo de pensión no puede comprar un título claro de baja calificación crediticia entonces todo esto alimentó alimentó la burbuja hipotecaria pero no fue solamente burbuja porque fue burbuja suba de precios de la tierra suba de precios de los activos etcétera sino también hubo una enorme construcción gasto de fuerza de trabajo y de capital en construir viviendas que finalmente no se podían colocar a nadie ¿se sigue? pero fíjense que ahora tenemos inversores que pertenecen capital financiero que está alimentando la digamos la burbuja la enorme burbuja ¿bien? y donde los bancos jugaron un rol de organizadores de todo esto ¿bien? pero en conjunción con capital financiero que tiene que tiene digamos origen muchos de ellos también en pluvalías generadas en la industria pluvalías generadas en el campo en la minería en el otro lado en ese sentido hay una imbricación de intereses y una imbricación de actividades por supuesto cuando esto empieza a quebrar ¿bien? muchos de estos títulos se desvalorizan muchos bancos habían armado esto pero ¿bien? habían comprado también los títulos Lehman Brothers Biers habían comprado títulos cuando empieza a desmoronarse el precio de las viviendas fíjense gente que había comprado viviendas a crédito diciendo esto va a seguir subiendo y subiendo de valor se encontraban ahora que tenían más deuda que el valor de la vivienda no podían cubrirla ¿se sigue? y entonces se precipita en reversa todo el movimiento hacia la catombia hacia la caída hacia la destrucción de valores de nuevo el crédito fue palanca de acumulación se construye en vivienda pero el crédito es palanca de sobrespeculación y de sobreacumulación y que en última instancia lleva al derrumbe no es aparte una cuestión de malos tipos o buenos tipos no tiene que ver con eso tiene que ver con una lógica que es sistémica que es sistemática ¿me decían? que empuja al capital a intentar en determinado momento desarrollarse desarrollarse y seguir desarrollándose hasta que lleva a la quiebra ¿bien? y lleva a la caída de los valores fíjense que en este sentido a ver Marx lo que voy a decir ahora yo creo que Marx lo esboza en algunas partes ¿bien? pero hoy tal vez lo podemos conocer mejor hay un fenómeno que se llama el fenómeno del apalancamiento como les dije antes apalancar es ganar dinero con dinero prestado en última instancia los bancos ¿bien? buscan ganar dinero con dinero prestado ¿está? si si el banco tiene ganancias ¿bien? medidas sobre capital propios sus accionistas ganan pero ganan con dinero prestado no de ellos ¿bien? fundamentalmente es eso lo que trabaja bueno para ver un poco el fenómeno de esto de qué es el apalancamiento qué significa el apalancamiento vamos a suponer que un banco ¿bien? quiere comprar títulos un banco o un inversor o cualquiera ¿bien? compra títulos por 200 pesos ¿bien? ¿está? y va a comprar esos títulos este es el activo y va a comprar esos títulos ¿cómo? 20 pesos que son fondos propios y 180 pesos que es préstamos ¿bien? dinero que tomó prestado ¿está? insisto el banco compra activos títulos ¿bien? dispotecarios supónganse por 200 solamente poniendo fondos propios 20, 180 lo tomé prestado generalmente la manera que se hace esto es el banco entrega como garantía ¿bien? al prestamista que le prestó los 180 pesos y entrega como garantía títulos ¿me siguen? compro títulos también pueden ser acciones cualquiera compra títulos ¿me siguen? y entrega esos títulos como garantía para recibir dinero ¿bien? y pagar los títulos ¿basta qué? bueno hay lo que llaman un índice de apalancamiento hay varios índices de apalancamiento pero podemos usar uno un índice del apalancamiento sería activo sobre activo menos deuda ¿bien? esto sería lo que llamamos un índice de apalancamiento supónganse que el banco para que les cuadre bien el ratio de capital que necesita tener quiere tener un índice de apalancamiento de 10 ¿bien? en este caso sería efectivamente 200 sobre 200 menos 180 sería 200 sobre 20 igual y el apalancamiento a 10 fácil hasta aquí ¿se siguió hasta aquí? insisto el banco compra títulos con dinero que no es de él ¿bien? una partecita el resto es dinero prestado ¿está? bueno vamos a suponer que muchos están haciendo esto y que ahora esos títulos suben de precio ¿está bien? suben un 2% a 204 fíjense vamos a suponer que está subiendo el precio de la tierra ¿bien? o son títulos del gobierno que están subiendo esto es capital ficticio no se ha generado 4 pesos más de valor ¿bien? ¿está? pero está aumentando el está aumentando el precio de los títulos a 204 fíjense ustedes que ahora si hago el índice si miro el índice este voy a tener 204 dividido 204 menos ahora subió ¿bien? el valor propio que tiene el banco entonces menos 24 ¿está? en este caso en este caso el índice de apalancamiento le ha bajado al banco ¿bien? hay un menor índice ustedes se dan cuenta le va a dar 8 y pico el índice de apalancamiento bajó entonces el banco dice vamos a comprar ¿me siguen? vamos a comprar más más títulos ¿bien? saco más crédito compro más títulos entonces ahora saca un crédito de 36 y entonces pasamos a 240 ¿bien? ahora el activo es 240 menos 240 menos 180 más 36 116 216 esto me da 240 sobre 24 el apalancamiento sigue siendo de 10 observen entonces que ganó en activo propio ¿lo ven? pasó de 20 a 24 tiene más activos todo esto está fenómeno es la multiplicación bíblica de la riqueza de los panes ¿bien? el activo pasó a 240 con lo cual si vuelven a subir los títulos tengo más dinero para sacar ¿bien? más activos para sacar nuevos préstamos y seguir creciendo fíjense que con una suba de 4 pesos aumentó el endeudamiento en 36 subieron los precios solamente venden los títulos 4 y les permitió por el apalancamiento hacerse activo por 36 9 veces superiores esto se llama esto se llama apalancamiento y va mostrando cómo puede crecer exponencialmente la tendencia al endeudamiento a la compra de activos y cada vez más endeudamiento y donde todo el mundo dice esta es la rueda de la felicidad generalmente hay muchos tienen la idea de que en algún momento esto revienta pero como dice Marx todo capitalista cree que 5 minutos antes del diluvio él se escapa ¿bien? observa usted también lo siguiente que cuando se dan estas olas de apalancamiento especulativo y suba de los activos que permite mayores créditos y más suba de los activos y mayores créditos cuando estamos en estas olas de hecho todo el mundo se siente todo el mundo inversor ¿bien? se siente impulsado a meterse y a meterse a saltar al barco y a meterse ahora ¿qué pasa? como decía una vez de Economist cuando los precios inmobiliarios subían y subían y subían decía esto no puede llegar al cielo decía la Economist esto va a reventar cuando los los deudores hipotecarios en determinado momento no podían seguir pagando estos títulos las hipotecas ¿bien? empezaron a a frenarse la venta de las viviendas los precios de las viviendas empiezan a caer empieza a haber de leyes atrasos en los pagos ¿bien? de las hipotecas entonces estos títulos empiezan a caer y supongamos que ahora cae 4 pesos nada más que caiga 4 pesos ¿bien? de 240 a 236 si hacen la cuenta ¿bien? va a haber que anular o vender títulos por 36 pesos para volver a los niveles anteriores de apalancamiento o sea ahora una caída de 4 pesos en el valor de los títulos me va a provocar que los inversores deban ir al mercado y desprenderse de 36 pesos de títulos para volver al nivel anterior de apalancamiento ¿qué es esto? ¿qué está mostrando esto? está mostrando que cuando empieza la crisis lo que todo lo que lo que antes iba para adelante ahora marcha todo en reversa multiplicado entonces esto es lo que te explica que en los mercados hay días que dicen la bolsa de valores cayó el 7% y llega al final de la jornada y se siguen mandando y mandando masas y masas de dinero perdón de títulos que se buscan vender a cualquier precio ¿por qué? porque hay que reducir el apalancamiento porque no se puede hacer frente a las deudas incluso cuando están cayendo los precios de los activos los que otorgaron los préstamos contra el respaldo dicen o me ponen más títulos o yo te liquido las posiciones es decir vos me dejaste en garantía títulos yo voy al mercado y los vendo y entonces eso también precipita más profundamente las crisis y es la desvalorización masiva de activos esto entonces es lo que le da ese carácter tan violento a las crisis capitalistas son crisis violentas porque fue violenta la etapa de la acumulación del auge de la sobre acumulación y la sobreproducción y es violento el derrumbe de los activos financieros yo quisiera a ver yo quisiera dar esta esta idea que es un poco distinta a aquellas que ven un capitalismo siempre estancado esa idea de cenir un viejito que ya no da más que ya no da más que ya no da más se va muriendo lentamente lentamente cenir espero tardar un tiempo para llegar a ser cenir pero ya no das mal lo tuyo solamente va la muerte natural lenta un poco como como Ricardo se imaginaba el futuro del capitalismo cuando decía va a ir desapareciendo la tasa de ganancias cosas por el estilo aquí los procesos son mucho más violentos son mucho más convulsos porque el crédito ayuda no es el único factor pero ayuda a a darle este carácter explosivo a a a a a a a ¿Ustedes oyeron hablar de lo que se llama swaps de default swaps de default oyeron hablar bueno el swap de default es una cosa de swap parece parece el título de un escuadrón de policía ¿no? swap swap en inglés es intercambio a ver ¿cuál es la idea del swap? un swap de de default ¿bien? un swap de default de crédito a ver supongamos que hay una empresa a ¿bien? que toma deuda que toma deuda a la tasa LIBOR LIBOR es una tasa internacional que se usa ¿bien? tiene origen en Londres ahora se va a suprimir se va a eliminar a partir de junio Estados Unidos bueno pero es una tasa internacional ¿bien? en realidad LIBOR quiere decir la tasa interbancaria de Londres ¿bien? eso es lo que dice LIBOR bueno esta empresa toma un crédito a LIBOR un crédito suponga ser de un millón de dólares más vamos a suponer 1% ¿bien? quiere decir que si LIBOR es 5% hoy está a 5% más o menos esta empresa tiene que pagar 6% ¿bien? si LIBOR sube tiene que pagar más etc ¿se siguió hasta aquí? bueno entonces este es el banco ¿bien? que le otorgó el préstamo ese a la empresa ¿bien? le dio el préstamo y la empresa tiene que pagar esto ¿qué puede hacer la empresa? la empresa puede hacer un contrato ¿bien? con una entidad financiera para por ejemplo con una compañía de seguros que consiste en lo siguiente LIBOR la tasa LIBOR se considera la tasa que no tienen que se paga cuando no hay ningún riesgo de default ¿bien? ¿está? es una tasa de referencia que decimos no hay riesgo de default entonces se considera que el 1% es el riesgo de default ¿me siguen? es el riesgo que hay de default entonces entre A y la financiera establecen un swap de default de riesgo de default que consiste en lo siguiente el 1% ¿bien? el 1% va a la empresa a la empresa esta ¿bien? a la financiera y la financiera asume el riesgo de default o sea si hay default la financiera cubre el default de la otra ¿me siguen? pero el 1% se le paga a esta empresa ¿se sigue hasta aquí? o sea el banco ¿bien? el banco en ese sentido también estaría protegido ¿cuál es el problema? bueno les cuento esto también se hacía con los títulos hipotecarios un título hipotecario se aseguraba la deuda argentina está asegurada con crédito de default swap de crédito ¿no? de default de crédito entonces se suponía que estos estos swaps aseguraban contra pérdidas o sea el el que compraba un título hipotecario ese título hipotecario pagaba al Ivor ¿bien? y estaba asegurado contra el deudor le pagaba ¿bien? a las financieras le pagaba el 1% le siguen los 1,5% etc. cuando estalla la crisis económica del 2007 2009 no había manera de responder a esto millones de títulos hipotecarios que estaban asegurados con este sistema terminaron hundiéndose ¿bien? no sé si recuerdan ustedes algunas grandes aseguradores aseguradoras por ejemplo entraron prácticamente en quiebra o estuvieron a punto de la quiebra porque habían asegurado contra default un montón de títulos que no había manera de garantizar o sea todas estas ingenierías financieras no protegen contra las crisis no eliminan el riesgo de default lo esparcieron permitieron que incluso mayores inversores más grandes inversores se metieran en el asunto y no lograron no lograron frenar la crisis capitalista cuando vino la caída de los 1007 o 1009 se evaporaban millones y millones miles de millones de dólares en títulos que eran incobrables ¿bien? todo esto aquí va un poco y ya termino con esto es un enfoque primero yo creo que la idea de Marx de el rol del crédito el rol del crédito en cuanto profundiza tendencias del capitalismo no las crea bien pero profundiza tendencias y en cierto sentido criticar una serie de ideas que circulan permanentemente una de ellas es la idea de que el capital financiero domina sobre el capital productivo en realidad los inversores hoy también se están haciendo por ejemplo paquetes con créditos ¿bien? se juntan créditos otorgados a 150 200 empresas de no muy buen rating calificación de riesgo se hace un paquete ¿bien? con todo eso y se nos coloca inversores ¿bien? bueno se llaman préstamos colateralizados ¿bien? son instrumentos nuevos que se están haciendo pero lo que quiero decir es de conjunto los inversores dependen de la generación de plusvalía en el sector productivo no pueden estar por fuera de la generación de plusvalía el banco para poner un ejemplo el banco que ha otorgado préstamos depende de que ese préstamo genere plusvalía si el préstamo no genera plusvalía el banco no recupera el préstamo lo tiene que mandar a pérdida y desvalorización de capitales si el banco ha prestado al sector por ejemplo petrolero y cae el precio del petróleo los petroleros que han tomado con deuda con el banco no pueden devolver el dinero al banco y finalmente termina termina cayendo ¿bien? Segundo la ganancia de los bancos la tasa de ganancia de los bancos tiende a equipararse con la tasa de ganancia de otros sectores con fluctuaciones pero cuando vemos los datos no hay en el mediano o largo plazo diferencias sustantivas de promedio aclarando a su vez que la ganancia de los bancos como dije depende fundamentalmente de la diferencia de spread entre la tasa que pagan bien y la tasa a la que prestan bien contigo todas estas cuestiones ha habido autores marxistas uno por ejemplo Chenet que se lo ha citado bastante uno de los fundadores yo creo de la tesis de la financiarización lo que domina bien es el capital financiero y eso bien una cuestión que suena incluso rara ¿por qué tiene que decir uno que Toyota está dominada por el Bank of America o Apple por el Citibank o Walmart bien no se entiende de donde sale bien esto pero una idea que por ejemplo que decía Chenet fue un defensor permanente de esta tesis de la financiarización de que lo que domina ahora es el capital financiero compuesto a un capital más productivo por ejemplo él decía el capital financiero gana dinero haciendo operaciones de corto plazo comprando y vendiendo la bolsa de valores comprando y vendiendo los mercados títulos etc bueno esto es imposible que de conjunto el capital financiero gane comprando barato y vendiendo caro si en la bolsa de valores hay un sector que siempre sistemáticamente compra barato y vende caro tenemos que pensar que hay un sector que sistemáticamente compra caro y vende barato porque si no no hay forma es cuando Marx decía es imposible que la ganancia surja de comprar barato y vender caro no puede ser una regla general ¿se sigue? Ligado a esto también hay una serie como de mitos a veces yo veo por ejemplo esta tesis de la gente de la financiarización discípulos de Chesnay alguno de ellos no recuerdo hace años asistía a una charla en Quilmes que daba uno de ellos en donde gran parte del eje era que los accionistas de las empresas era el sector negativo de la empresa frente al management de la empresa al oceo de las empresas me acuerdo que desarrollé toda la charla sobre ese tema y al terminar había una ronda de preguntas y yo le pregunté si realmente lo que deducía de esto era que había suplantado la lucha de clases por la lucha de accionistas más luchamente de la empresa bueno estuvo como 15 minutos explicando que no quería decir eso pero que era otra cosa pero que en el fondo lleva a esto la idea de que hay un enfrentamiento incluso en el interior del propio capital por este lado la idea de que la especulación puede determinar los precios esto es imposible por ejemplo hay un instrumento que se llaman ventas a futuro bien a ver yo puedo soy un productor de trigo o de soja y vendo soja a futuro por ejemplo hago una venta a futuro de soja a noviembre vamos a suponer estoy inventando alguna cosa bien a cierto precio voy a cobrar cierto precio este bueno supónganse soja digo 450 dólares la tonelada si llega si llega octubre la soja está a 500 dólares habré perdido si la la soja está a 400 dólares habré ganado pero de hecho esto son pérdidas y ganancias normales que se producen en los mercados pero no significa que el precio de la soja está determinado por los futuros y no es al revés el futuro está determinado por los precios que está teniendo la soja que se llama el principal no puedo razonar al revés bien bueno y algunas cuestiones que parecen traídas de los pelos digo la última que digo por ejemplo la la idea de que en Argentina las grandes ganancias fue de capital financiero en las últimas décadas bueno esto tampoco tiene mucho sentido les pongo un ejemplo este si alguien hizo en el año 1980 un depósito a plazo fijo en Argentina o invirtió en la bolsa de valores de Argentina al día de hoy tiene pérdidas y si hizo un plazo fijo en Estados Unidos o en la bolsa de Estados Unidos tuvo ganancias es decir hay que dar datos hay que dar y esto no significa que el capital financiero sea el malo o el bueno de la película ni nada por el estilo hay entre ambos formas de capital productivo capital productivo y el capital financiero un entrelazamiento unos dependen de otros unos trasvasan al otro son formas distintas de existencia del mismo capital dentro de esto puede haber tensiones pero son tensiones dentro de una clase dominante explotadora por eso es tan pernicioso incluso yo creo para el programa obrero para la conciencia de clase socialista plantear que en última instancia esto lo señala Marx en el capital en cierto sentido plantear que el problema del capitalismo es solamente una forma del capital y no el capital en general bueno yo paro aquí este y bien lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es